Música Buenos días, nada, ya vamos por aquí 10 minutinos o 15, mirando un poco como está la mar, ya estoy empapado Ahí, Cachemirs XXL, está la mar un poco sucia y algo de algas, pero bueno, si buscamos y encontramos echada, alguna sacaremos Estoy con Javi, y a ver qué pasa, venga La Marta brava, eh, no hay broma Está costándonos un poco conseguir Echaes, mirad qué caché, mire cómo levanta En la GoPro no se aprecia, pero es una ola de 2 metros No se aprecia, no se aprecia, no se aprecia No se aprecia, no se aprecia, no se aprecia No se aprecia, 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 no pero prestóme por el hecho de que no es que estuvo un cacho aquí sin tirar y yo ahí hay echada prestóme por la vida por eso tío porque ahí ahora no se marca bien tío pero hay un hay un cruce hay un cruce de corrientes ahí tío de la virgen bueno otra más con ewe cabeza sangrante como con la alubina grande tapa cabeza sangrante hoy la verdad a ver vamos a seguir a ver si me he de pinchar alguna más por cierto si quieres apoyar el esfuerzo deja un like y suscríbete tengo una pingada villanata villanata kill nos está costando mucho ayocle viento mar sucia está complicado hoy esto es así lo que toca vamos a ver qué hacemos porque nos queda una zona un poco buena y a ver por cierto que no comenté nada estoy estrenando el trenzado w8 este el de aliexpress el de sea night esto es un 016 es un poco más gordo que un 16 pero bueno va muy va muy bien la verdad que de momento las echadas que dicen y una sola peluca todo planchao el bajo es igual del 37 el ewe de guaporres ah 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 buenos días ah estoy subao a ver si se ve algo aquí con la luz esta nada voy a bajar echar unas baladas no tengo mucha fe hoy eh además estoy subao estoy super cansado pero bueno ahora hay que espabilar te come una eh te come una eh Fijo demás, ¿eh? Ahora sí te pillé. No debe ser muy grande. No te pillé. Gracias por ver el video. Otra vez con el ego ensangrante. Ya está librado el bolo, es pequeñina, vamos a liberarla y la soltamos. Buah, como un Spoonie, eh. De momento una chasca que me sirve para librar el bolo. Y nada, ahora a ver si salgo de aquí, a ver si consigo cruzar para allá. Y a seguir vareando, no queda otra. A ver, está un poco paradito para mi gusto, pero como tiene color pues puede servir. No lo sé, hay que insistir. Esto está para matarse. Para matarse está esto. Guau, 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 guau. Movida, movida, movida. Se me olvidaba. Suscríbete. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau La voy a atacar primero La voy a atacar La volvina con spitting Una volvina que anda por dos Por la medida antigua Vamos a medirla Si, la medida antigua Bueno, el paseante Spitting Wire Ya habéis visto En vídeos anteriores Que comenté que era mi paseante favorito Que por cierto Si quieres ver el vídeo que tengo de paseantes Te lo dejaré por aquí arriba Un tutorial de cómo pescar en superficie Y este, el Ewe Cabeza Roja Que es el que me dio el robalo De 4 kilos Que también te dejaré el vídeo Y me dio ayer una alubina bastante guapa Hoy me dio una alubina pequeña La amanecida Y otras dos o tres picadas que tuve Por cierto Se me olvidó comentar una cosa Estoy utilizando El trenzado El W8 este De Sea Knight De Aliexpress Y lo utilicé ayer Y hoy Ni una sola comba Sé que es muy pronto Pero no me No sé No he perdido color Se ve un trenzado fuerte Porque enronché un par de veces En fondo Tiré y no me dio ningún problema Y la verdad es que estoy Encantadísimo con él Bueno Estoy cansado Me pongo así Con total confianza ya A ver La parte didáctica del vídeo Ayer Con la mar más fuerte Estaba pasada incluso Buscamos lubina grande Con el Ewe Cabeza Roja Estaba el agua turbia ¿Vale? Estaba el agua turbia Debido a que estuvo Argallando Y lloviendo mucho estos días Y ya me pasó En varias ocasiones Que en estas condiciones de mar Lo que me funciona Es el blanco Cabeza Roja Ya habéis visto Que saqué La lubina El róbalo Ya lo comenté también En los vídeos tutoriales Que tengo de spinning Y luego Bueno Nada Hoy A la amanecida Empecé también con el Cabeza Roja Lanzando por detrás del Ocle Había una línea de Ocle El Ocle ya no estaba tan espercido Como ayer Lo tenía más en la orilla Bastante largo Pero bueno Lanzaba y hacía media balada Y noté un tirón Al segundo lance Al tercer lance Y a la clave Poco después Con paseante hundido También toqué otra Puse paseante hundido Porque Como estaba haciendo esta jugada De hacer media Medio lance Nada más Lanzaba Pescaba a 15 metros Digamos Y luego ya cogía loco Y entonces Bastidado la balada Con paseante hundido Intenté Pasar Aún más ese corte Me da más lance Lanzo más Con paseante hundido Luego nada Estuvo lloviendo Un día de perros Estoy reventado Estoy reventado Reventado Caminé muchísimo Hoy estoy reventado Podría seguir pescando Tranquilamente Pero estoy reventado Y además estoy con la Blackstone No estoy con la Nébula Y la Blackstone A pesar de Que ya lo dije mil veces Es una caña Que me tiene enamorado Para la pesca de la aluina Aquí en Asturias En Pedrero Sí que es verdad Que ahora para verano Se hace un poquitín Tosca Para el tema de paseantes Y pececitos Unos pequeños De la que venía Vi que estaba todo lancenada Paradina Que ya cogió un poco de agua Porque está la marea subiendo Y bueno pues La experiencia un poco También el instinto Me dijo Va pon paseante Que igual detrás En el corte de algas Para que está paradino Y va cogiendo agua Igual hay alguna Y así fue Puse el spitting Moviéndolo como pude Porque esta caña Como digo No es una caña para paseantes Es una caña De minos Y de vinilos Pero bueno Así pues La vi atacar Vi el ataque Se lo dejé Las paradas Que ya lo dejé En el tutorial de pesca superficie Lo he dicho Las paradas Son clave Yo vi el ataque Se lo moví Le hice la parada Y lo cogió Siempre me comen En la parada Siempre Y la moraleja De este vídeo Si Porque yo sé Que hay mucha gente Que no cree en ello Yo voy a hablar Desde mi experiencia De lo que a mi Me ha pasado Ya en varias ocasiones Si está de llover Y además Está el agua sucia No escapes de ello Las lubinas están Es más En mi opinión Es cuando más Activas están El problema es Es más difícil encontrarlas Porque no tienen Las echadas tan marcadas Y los peces Probablemente Los vean peor De ahí El poner un pez blanco En este caso El sangrante cabeza roja Pero ellas están Tanto ayer como hoy Lo he demostrado Además Cuando hay ocle Mucha gente también Tiende a escapar del ocle No O sea Eso también En mi opinión Es un error El ocle es buenísimo Es muy malo para nosotros Porque nos complica La pesca mucho Pero para ellas Es muy bueno Lo ideal Lo ideal Es tenerlo como lo tenía yo hoy Tener un corte De 30 metros de ocle Y ha echado la orilla Y poder pescar Por delante de él Ayer no fue así Ayer estaba esparcido Y había que buscar Sitios más limpios Y hacer lo que se pudo La lubina también La lubina que cogí ayer De 49 centímetros Una lubina ya Bastante guapa Estuve un cacho observando Para buscar echada Y vi un sitio En el que conjuntaban Como dos olas Había corriente Había como una X Y había quedadas Y en las quedadas Por ambos flancos Seguían entrando olas Pero ahí en medio No había ola Y lo vi Y dije Ostras vaya echada más guapa Fui para allá De que taplón Sería suerte también No digo que no Pero Llevaba sin echar 100 metros Hice así Lo vi Y quise echar ahí Y eché ahí Y cogí una Puede ser suerte Pero también puede ser extinto Me gustaría que me dejaras un comentario De que opinas De la pesca con ocle Con alga Espero que te haya gustado el vídeo No hubo muchas capturas Pero esto es lo que es Es la pesca Es la pesca Y en el Cantábrico aún más Si no estás suscrito Y te gusta este vídeo Te mola el canal Y demás Pues oye Te agradecería que te suscribieras Para cualquier duda Escríbeme sin problema Y conmigo siempre Contra el viento y marea